Oigan, vencer al cáncer infantil sí es posible. AMANC nos lo ha demostrado durante 40 años y estamos felices de que esta mañana estén con nosotros su fundadora, Guadalupe Alejandre, y su director general, José Carlos Gutiérrez. Niño, un aplauso para ellos, de verdad. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ay, Guadalupe, estoy encantado de conocerte, de verdad. Tantos años de escuchar de AMANC y evidentemente yo que tengo una relación por familia con el tema del cáncer, entiendo lo que es para muchas familias y te quisiera preguntar, primero que nada, ¿cuántos niños en estos 40 años? Mira, nuestras estadísticas dicen que 25 mil, pero yo te puedo decir que pueden ser más, muchos más. Lo que pasa es que en un principio yo ni siquiera sabía que iba a hacer esto. Yo estaba ayudando niños desde mi casa, muy reciente, ni siquiera pensaba yo que iba a hacer AMANC. Entonces, al principio no tenía ni cabeza porque mi hijito estaba malito. Entonces, fueron como ocho años que no tuve mucha técnica para llevar... Sí, exactamente, la estadística. Nada, nada, apenas llevaba mi vida. Oye, pues maravilloso. Pero uno de sus objetivos primordiales es que ningún niño con cáncer se quede sin un tratamiento. Exacto, esa es la razón de ser de AMANC. Es lo que tratamos aquí y en los 23 estados donde tenemos presencia, de que los niños no se queden sin todo ese acompañamiento que hace que puedan continuar con su tratamiento. Porque imagínense, si no tienen quien los lleve, los traiga, los tenga para dormir, porque están lejos de su casa. Sí, lo estamos hablando. Entonces, es una situación muy difícil que de no ser por AMANC y en los 23 estados que los acogemos como si fueran nuestros hijos, pues difícilmente estas criaturitas seguirían el tratamiento. Y depende de su enfermedad la cantidad de dinero que usted tiene que estar dando. Y qué padre que ayudan a chavos de toda la República. Oye, José Carlos, pero es importantísimo el entorno, la familia. Yo detrás de cámaras les platicaba. Claro. La que viví, les voy a contar una anécdota rápido. Llegué al Seguro Social a ver a mi padre que estaba internado por cáncer de pulmón y había un niño en la zona de oncología. Y me reconoció porque trabajo en la tele desde hace muchos años. La mamá me pidió que platicara con él de deportes y demás. Voy un día, lo pasaba a saludar al otro día, estaba enfrente del cuarto de, bueno, del pequeño espacio donde estaba mi padre y de repente el tercer día que fui, ya no estaba. Ya falleció. Y en unas condiciones, la verdad, terribles. Es muy importante el entorno, la familia. Claro. ¿Ustedes cómo logran que toda esta ayuda sea posible? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo se hace para que la gente ayude? Pues la gente tiene... Hoy en día ya no hay casos de personas que no tengamos a alguien cercano con la enfermedad. No es tu caso, Jan. Y pues la manera es siendo empáticos. La verdad es que no hay que esperar a vivirlo en carne propia para poder ayudar. Así es. Y hay muchas maneras de sumarnos. ¿Cómo podemos? Aportaciones económicas. Aquí en pantalla está apareciendo el QR. ¡Sacen su celular! ¡Órale, bolada! ¡Por favor! ¡Scanen el QR! Me encanta... Hay que sumarnos todos. Esta tecnología, imagínate. Me encanta el proceso que están llevando porque septiembre no solamente es el mes patrio. Es el mes patrio... Pero también es el mes dorado. Exactamente. También es dorado. Y es que eso es importante también. Ahorita que hablamos de sensibilizar, el mes de septiembre a nivel mundial es el mes dorado. Y se vincula con el color oro, el dorado. Es el mes contra el cáncer infantil. Ok. Entonces, todo septiembre es para que nos sensibilicemos, conozcamos estos retos que tienen que enfrentar las familias, los mismos pacientes, evidentemente. El sector salud también está viviendo un momento muy importante. Y entonces, todos esos retos, conozcámoslos y colaboremos. Siempre he dicho que a los problemas hay que encontrarle soluciones. A veces vivimos en un país en el que es complicado las obligaciones, vamos a decirlo, de gobierno. Pero más que criticar y ponernos a llorear, es que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Lleva 40 años y lo ha podido hacer. Vamos a ayudarlos. Por supuesto, cada quien puede hacer algo. Pónganse en el lugar de esos papás. Claro. O sea, de verdad. No se vale. O sea, qué bueno que cada... Los que nos están haciendo el favor de escuchar, tienen su casa, están ahí con su cafecito, su conchita, viendo la tele. Pero pónganse en el lugar de estas familias. O sea, gente que no tiene ni seguridad social. Entonces, ellos tienen que comprar todo. Entonces, por eso estamos solicitando ayuda. Lanzamos el reto. Sigue en pantalla el QR. Ahí está. Si entran a ese QR, van a ver que el mes patrio también es dorado. Y estamos invitando a todas las personas a que donen su edad en pesos. Claro. Y así de simple. Uno se pregunta, oye, yo nada más tengo 25 años. No importa. Pues 25 pesos. Tengo 40, 40 pesos. Y uno es tan poquito con eso, que no haya pretextos para poder ayudar. Yo tengo 49, pero el reto es, oye, si tú puedes, lo puedes hacer por 10. O por 100. O por 100. O por 100. Bueno, en mi caso, por 100 serían 4,900. Comprometidos ahorita antes de que ustedes se vayan, yo hago mi aportación de su voz 100. Mi edad por 100. Los iros a redes. Órale. Y reta a Salvin. Sí, órale, va. Y reta a otros amigos. Y que se siga la cadenita. Todos tenemos que ser parte de la solución. Totalmente. No quejarnos. Ser parte de la solución. Yo quiero que todos les demos un aplauso a ellos y a toda la gente que participa en AMANCE, porque de verdad, cambiar la vida de tanta gente y de tantos niños es de aplaudir. Ellos encontraron las soluciones. Gracias, porque de verdad es muy importante que estemos. Gracias, Rodalú. Muchas gracias. Y continuamos. Gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias.